Se llama tonto corazón Póngase las pilas, no sea tan tonto corazón ¡Órale! Lo nuevo de lo nuevo solamente noche de éxito César Juárez te lo presenta Guaper Pandama, Valeria Proque Ay, 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 David Pelusa Porro sin dinero Surindoy, máscara Decirte ya no me pegás Diablito Oso Partiré Demian Boy, New YS Producción Story, Team Broder Yo no te gané Karim, Gandhi, Toffee Tú, sufrirás Chicos, Truvia, Marcones, Vos Picos, de la 10 Deja decirte Están amigos presentes Las borras del rancho, Sorullo Sicario, Gustavo Chundaro, Nekon Tonto corazón Soy un tonto corazón ¿Saben qué? Había que a los de peso, amor, te activo, estén, estén Algo imposible Hoy necesito partir Todos los andras de Arturo, Toño, Chuy, Jamal, Willy Oño, Miguel, Porquitavo, Alex, Filofonio Yo quería amar San José Yo no quiero Todos los andras De tu felicidad O las borros más Inseparable forever Sacandel Ay, ay, ay Ay, ay, ay Chalabro Niño, pobre, Soso, Bambinos, Covita Ya saben, Baby, Mini, Baby Jorge, Vaquero, Chacal, Mentira Chilo, su amor, Abby La Magdalena El Bosch, 43, Vatos, Winner San Juan, Guau, Cinco Uriel, Isomor, Farnamaniel Sonero del barrio Cuando ya deciste Yo no me veas Todos los chicos Más el San Pablo del Monte Chicas de corazón Globo, Estar, Princesa, Cota, Señor Camila, Bebé, Chango, Yes Sufrirás Cuento sonriente Todas las borras del rancho Tete, Sari Miquel, Ayané, Mari, Mariel Gorgi, Gachito, Loco Oga, Chese La Manilla, Loco, Loco Que Loco, Guacha, Morrego Carlito, Sexy, Manamera Gorgi Alto nivel México U.S.A., Publicidad, Gacet Y el Guachas Ingrépidos Que de Madre Lucro, Panamaya Pitufo La Manilla Unida Puebla Tlaxcala Cacalos Jorge Solecita Niños Pobres Oso Maris Vieles Las Galancicos Baby Minibaby Psicotecaro Quintero Hoy necesito partir Escuadrón Raza Locas San Juan Guayna Guimanalco Tehuixico Coyula Isucal De Panamaro San Pedro Atlix Tlaxcala Alameña Solo quiero Tu felicidad Manito Morrison Yoga Chapulín Chendo Choki Chedi 1,2 y3 Maldita 23 Otra vez Yorrija Tlaxcala Abuelo Leo Demonio Locos Alejo Sue Eduardo Octavio Puro Sánchez Travieso, Ricky, San Miguel, Jalquipanes Poco pero loco, Piernita, Charnet, Estochos, Morochos Ay, güey, patita de res otra vez Y antes de decirte, ya no me veas Carlita, princesa Olímporeme Huesos, 1.40 Emanigueso, 136 Bala, chino, carpintería del sabor Arcángel, loco Niño, pobre, travieso, platita, precioso Y con pala, el güero Bufones de alie, gocuche, SPA Tepiaca Honra, Johnny, a Henry Gómez, sonero, felicitando a niños, pobre Bazao Maldito, cholo, güero, droga, 2DM Sabía que contigo afandoso Hoy necesito pan Sonideros el movimiento Teble Sos tan lindos Así solo quería cuidarte Así solo quería amarte Maldito se le gane Quiero tu felicidad Solo quiero El Chayla Verde, guachis, kids, borro, papalocla Hago bonitos, niñas, mandan amigos Toby, Diego, Charme Se baila brincando y jalando Soy un tonto corazón Un de Buenapalco Que se fijaría Son Roger, Verde, niños, rumberos Hoy necesito partir Por hacer salvos hasta mí Luchemos su canal El Wover Soneros del barrio Papás, San Matías, Cocoyota, Cholula Maldito, morri Sos tan lindos Solo quiero Tu felicidad Soneros del barrio San Marcos, Cubergarro Chimos, Trufia, Margotes, Vos Pingo de la 10 Escuadrón, Raza, Loca, Loca El Rey del Sueño, Kissy Fury Robin, Manía, Maravilla, Zona, Bessia, Guayaba, Charly Malditos, Carnales, Topi, Yandel, Bolli Maringaba, Somor, Gire, Papalotra Su cuerpo sonrienta Decirte, ya no me me da Gravieso, Sinsoposie, Elanigana, Laura Bolli, Partire Gumbiamero, Forever, Tío, Luqui, Juliana, Amor, Amor Decirte, ya no me me da Chico, banda, Colonia, Guasanta Tu, sufrirá Todas las chicas sonideras, San Mateo Guandala Decirte, ya no me da Incorregibles, Decaleras, Diablito, Dred Ese Chacar Y Yuli La mano inalcanzable, 77 Plus Soy un tonto corazón Pequeños, Silves, Chicos, Orquídea, Arquídea, Loco Sabía que camada imposible Organización 310, Santa María Escalar Tiger Julio Chali, Boti, Mafu Y solo quería amarte Y solo quiero tu felicidad Niño, pobre, baby, mini, baby, crazy boy Tu felicidad Por eso salvo Oso, vampiro, truque, patita de re Y solo quería cuidarte Donas, cumbia, neto, chamaco, ciguana, pepito Y solo quiero tu felicidad Pugitivo en el barral, rojo, móvil Publicidades de centro Pugitivo en el barral, rojo, móvil Pugitivo en el barral, rojo, móvil Político en el barral, rojo, móvil alumniz leftata A split oromencia joy facile Si no fuera soldado